¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Pacify y bienvenidos al cuarto episodio de este jueguecito en el que os traigo de nuevo la granja. Como ya sabéis, intentamos una vez las muñecas, intentamos una vez la granja y más tarde volvimos a hacer las muñecas, esta vez lo completamos y de nuevo volvemos a intentar la granja, pero ya os adelanto que no la podemos completar, la verdad que este nivel es bastante más complicado que el de las muñecas. De hecho, ya sabéis que el granjero cada vez que se come una gallina buena recupera salud, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, tienes que estar muy al loro, tienes que hacerlo todo muy rápido y es una cosa muy complicada, pero no os adelanto mucho y os animo a ver este vídeo para que veáis cómo vamos haciéndolo cada vez más rápido, pero que aún así nos cuesta mucho. En mi opinión este es el mapa más difícil de los dos, por lo que digo, porque se recupera salud comiendo gallinas. Pero bueno, lo intentaremos en un futuro de nuevo para ver si lo hacemos. Aún así ha quedado un vídeo bastante divertido que quería que vieseis. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, episodio 4 de Pacify, nivel la granja con un fail, pero bueno, espero que os guste. Me he hecho una con una condición. Que te quites esa puñetera voz. Es que es muy divertido. Sí, sí, pero coño, juegamos serios, coño. Juegad más. Soy tu padre. Muy bien. Pues recuerda, ahora en Orfeta al Salami, suscríbete. Ya. Dale, venga, vamos. Acá estamos, boludo. Creo. ¡Hostia! ¡Calma! Estás asustado y todo. Mírale, mírale. ¡Ay, reclubén! ¡No pongas esa voz, por favor! ¡Estoy arriba! Mira, qué asco da el agua. Escucha, escucha. Igual aquí podemos también contaminar una gallina y aquí otra. ¡Eh! ¡Ah! Voy a hacer la prueba ahora mismo, ¿eh? Ya tengo la sartén. Yo tengo una gallina. No. No, no te deja meterlas aquí en el váter, ¿no? Vale. Estaría muy chetao eso. ¿Puedo activar esto? Ya ahí está abierto el veneno. Muy bien, ahora voy. Ahora lo que hay que hacer es coger las gallinas y meterlas dentro del... ¡Tontelo! Por favor, quiero dejar de hablar usted así. Vale. Escúchame, hay allí en el suelo una gallina que ha dejado. Me estoy llevando otra. No, pero la... ¿Y si no se mueven, si están muertas? No, no están muertas, están aturdidas. ¿Tú crees? Sí. Ah, sí. Pues toma. ¿Tienes veneno? No he abierto para lo del veneno. Tráeme un paquete. Tráeme un paquete, hazme caso. Como abra el bicho, se las come. Por el listo este. Mírale. Pues vete llevando más gallinas, corre. Y les va dando tobas a las que hay allí. Si es que no puedo abrir yo, ¿eh? No. Me lo he abierto por este lado, el cabrón. Míralo. Corre, corre. Mira, 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 mira. Toma. Toma. ¡Hostias, qué buen truco! ¿Qué buen truco de qué? Coño, te las traes aquí, las dejas en el suelo y la que vuelves les pegas un mamporrazo. Porque si las ves levantar, les pegas un mamporro y ya está. Voy a por más cosas. Voy con otra, voy con otra para allá. Mierda, ha abierto ya. Aquí hay una. ¿Te dices? ¿Cómo que ha abierto? Sí, sí, ha abierto, ¿eh? Está comiendo ya. Sí. Ah, y la carretilla es para llevárnoslo, a él. Sí, sí, pero no sé cuántas gallinas se tendrá que comer, macho. Pues no lo sé. ¿Está por aquí? Ah, está ahí, está ahí. Cuidado, cuidado. ¡Fuck! La linterna, cabeza. Sí, sí. Se está comiendo otra. ¿Pero buena o mala? Mala. Vale, vale. Ya está verde, el cambo, ¿eh? Ya. Porque se ha comido dos. Como los Petit Swing. Lo que no sé si va a seguir habiendo veneno. Yo creo que no, ¿eh? No. Creo que ella ha regalado una mejor salud. No deje de eso. Qué mierda, macho. Es que es muy difícil este, ¿eh? Estoy yendo a por veneno. Vigila esas gallinas que hemos dejado ahí. Corre. Vale, voy. Yo llevo el venenaco. Vale, ya tiene la gallina mala, ¿eh? No la puedo envenenar. ¿Por qué? Sí, ya está. Ya está, ya está. Vale, vale, vale. Voy a ponerla por aquí, cerca de donde suele... ¡Está aquí! Tírasela, tírasela por ahí. ¡Chacho! ¡Gordo! ¡Joder puta! ¡Eh! ¿Qué viene? Me mata. Vale, pero quiero que... Vete a lo de curarte. Vete a lo de revivir, pero ya. Pase, pase. Muy bien. Vamos a pillar más gallinas. Yo creo que vuelven a salir, ¿eh? Las que se come buenas, vuelven a salir. Porque se recupera salud. Claro, claro. Que si no, sería... Vale, tengo una aquí. Yo estoy viendo una, ¿eh? Hay allí veneno. He llevado un saco. Está allí en el suelo. ¿Pero dónde me ha matado? Aquí. Coño. Toma. Toma. ¿Cuántas quedan? Quedan... Uy, aquí hay otra. Sí, sí. Siga viendo, ¿eh? Espera, espera. Métela dentro del contenedor. Que le va a costar. Le costará más perlas, tú. No sé yo. Que sí, que sí, que sí. Trust me, trust me. A ver. ¿Y qué es esto? Ah, hay aquí un saco. ¿Cuántas hay por ahí? Hay muchas. Aquí queda otra, mira. ¿Una solo? Mete esa. Yo creo que ya está. Se las puede comer, ¿eh? Pero como que le cuesta más encontrarla. Ya, 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 ya. Pues tú llevas una, yo llevo otra y dos que hay en el cacharro. Pues esas cuatro quedan. Y veneno hay aquí. O sea que... Te he dejado ahí un saco al lado del cacharro ese, ¿eh? Joder, te has metido por la casa. Yo estoy dando toda la vuelta, macho. Cuidado que está el señor yendo para allá, ¿eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde el granero? Vale, pues entonces ya no voy para... Iba a abrir la puerta del granero, pero ya no la abro. Yo estoy andando aquí muy despacito, muy despacito... Que no veo nada. Ya te veo, has envenenado la gallina, ¿no? ¿Queda agua? No, estoy en ello. Vale. Venga, envenénala. ¡Cuidado, que viene! ¡Se mata! ¡Se ha comido la gallina! ¡Sal de ahí! ¡Que se me ha comido! No puedo. ¿Se ha comido la gallina buena o mala? Se ha comido... Se me ha comido la gallina buena. Yo he dejado una mala ahí también. Vale, pues que se la coma o que se me ha comido una gallina buena el chivato que tenía en la mano. Bueno, por lo menos estás librado. Vale, la tengo delante, la tengo delante, la tengo delante, la gallina. Vale, vale. Vale, voy a coger un saco, por si acaso. ¿Tienes gallina, no? Sí. Pues envenenala, corre. Te voy a por otra. Cuidado, cuidado. Va para allá, ¿eh? Va para allá. Cuidado, mucho. Se come a esa. Va a comer. No, se está comiendo una mala. Se está comiendo una mala. Vale, 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 vale. Estoy buscando, estoy buscando de las que hay salvajes. Aquí hay una. Pero si están todas dentro de la... Sí, pero hay otra aquí. He cogido otra. Vale, yo ya llevo otra. Joder, macho, el hijoputa este, tío. Está ahí, sigue ahí. No lo sé. Yo no le veo, ¿eh? No está, de momento no está, no le veo. Vale, has dejado... Este, paí. Sí, sí, hay aquí. Corre. Queda aún. Queda, queda. Aprovecha. Está aquí dentro. ¡Me ha matado a mí! Joder. Le he dejado una gallina ahí. Y yo otra. Vete yendo al revivir, que voy a ir yendo a por cosas. Se está comiendo una mala, ¿eh? Vale, vale. Yo voy a ir a por otra gallina. Y así él se la enveneno también. Me persigue, me persigue, me persigue. Oh. Estoy aquí contigo, ¿eh? Entre, entre. Pase, pase. Vamos, corre. Corre, corre. Gracias. De nada. ¿Dónde está? El muslo de hacer oeste. Vete, vete yendo a por otra. Vete yendo a por otra. Me mató. Cuidado con el ángel. Coge el ángel. Se está comiendo la gallina. ¿Dónde está el ángel? Ahí, ahí. Corre, corre, corre. No se la está comiendo, ¿eh? Se ha ido para adentro. Vale, vale. Pues ahora cuando salga se comerá la gallina. Vamos. Voy, voy. Ahora eres tú el que tiene que ser curado. ¡Velocidad! ¡Turbo! Corriendo, corriendo. ¿Cómo lo hacemos? Coge otro saco y lo traigo. ¡Cuidado! Te espero otra vez allí. ¡Qué susto me ha dado! Te espero en la casa. Voy para allá. Hostia, es que no tengo sartén. Me cago en San Cristi. ¿Qué viene? Que viene. Se está comiendo la gallina, el hijo de puta. De las buenas, ¿a que sí? Sí. Poder, no ves que vos te digo que esto es complicado. Se las está comiendo todas literalmente. Claro, si es que... A ver, tú me dirás, macho, ¿qué hacemos? Es que no sé, tío. No sé cómo hacerlo. Va por ti, ¿eh? No jodas. Sí, bueno, se está comiendo otra gallina. Hostia, es que idea se me ha acabado de ocurrir. ¿El qué? Bueno, no, no va a funcionar. Ay, si no tengo sartén. No hace más que comerse la gallina, el bueno. Ya no es verde. Hostia, es que difícil, ¿eh? Sí, te lo he dicho. Te lo dije en la primera partida que echamos. Que era complicado, macho. ¡Me mata! ¡Buah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Coge el ángel. Estoy dentro de la casa. ¿El ángel dónde se ha quedado? Dentro de la casa, donde las sartanes. Voy, voy. Esta es complicada, ¿eh? La de las muñecas, claro. Como no hay nada que se regenere, ¿eh? Pero aquí es que el tío se regenera. Un hijo de... ¡Pah! ¡Coño, qué susto más dado! Voy, tengo ángelus. Esta es complicada, macho. No sé cómo podemos hacer esto, pero joder, tío. Estoy aquí. ¡Hala, vamos! ¿Y aquí arriba qué hay? A ver. Ay, si no tengo sartén, que me voy a matar. Aquí no he entrado, no he estado nunca en este sitio de arriba. Esto está más vacío, macho. Necesitaremos ser más gente. ¡Hostia, que sube más! Yo creo que sí, ¿eh? Pues no, cabezo. Si quiero, lo dejamos aquí. Dame un segundo. Estoy en el granero, pero he subido a la parte de arriba. Qué raro es esto, macho. Da mal rollo y todo, ¿eh? Sí. Yo estoy en la furgoneta. Voy pa' allá. ¡Vamos ya! ¡Qué chaval! ¡Te ha cogido! No, la verdad es que no. No le veo mucho. ¡Qué susto! ¡Te ha comido! Ahora sí me ha comido, pero bien, ¿eh? Le he sabido a Gloria. Voy a ver si me llame. Señor, por favor, cómeme. Está dentro de casa. Ven y cómeme. Soy tu almuerzo favorito. ¿Dónde estás? Ah, no estás aquí. No le veo, no sé dónde está. Ni yo te busco, señor. Hola. Hola. Qué visión más rara, mira. Oh, súper raro, tío. Señor, me gusta cómo me cambie. Sigue. Le sabemos la gloria al señor, ¿eh? Almuérdame. Uh. Me encanta. Pues puedes despedirte. Ya está, está jodida, ¿eh? Cabezas, es muy jodida. Sí. ¡Miguitas buenas de la red! Hostia, hazte un temazo. Chavalitos, toquad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te va! Espero que la paséis bien y mañana más. Te ha faltado el cuidaos en la carretera. Cuidaos en la carretera. Y nada más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver que es una cosa complicada. Este nivel se me hace muy jodido, incluso siendo dos personas porque generalmente jugando a este juego somos dos. No quiero imaginar cómo tiene que ser esto jugándolo en solitario. Se ha dado mal, pero bueno, habrá que intentarlo un poquito más adelante a ver si también completamos este nivel para cuando llegue el nuevo DLC que ya sabéis que están haciendo un nuevo nivel en un bosque. No sé qué tal será, ni he visto nada ni nada. Pues para poderlo jugar ya teniendo pasados los dos niveles anteriores. Bueno, se ha dado mal, pero ya digo que se vendrán más intentos en el futuro. Por eso no os preocupéis. Poco más, gente. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidiete, chavaletes, cubitas. Chau. Chau. Chau.